La iglesia en la Edad Media no sólo era un templo o la casa de Dios, sino también una Biblia enorme en piedra, que nosotros no podemos apreciar. ¿Por qué? Porque se han perdido toda la pintura que había ahí, y por eso nosotros cuando contemplamos estas iglesias románicas con la piedra al desnudo, muchas veces no podemos comprender los capiteles porque falta precisamente toda la pintura mural. ¿Por qué se necesitaba pintar? Bueno, porque como decía Gregorio Magno, el fin del arte era educar a los ignorantes, pero las imágenes no debían ser adoradas, simplemente tenían la función educativa. ¿Por qué? Porque los doctos, que la mayoría eran los religiosos, eran quienes podían con su inteligencia leer en los libros lo que los ignorantes leían en las imágenes. ¿Y quiénes creaban estas imágenes? Bueno, pues precisamente los doctos, ¿no? Los doctos fueron quienes crearon, diseñaron las imágenes que debían tallarse o pintarse en piedra para que los ignorantes pudieran leerlas. ¿Cuáles son? Escenas de la vida de Jesús, escenas de la Virgen María, a Jesús mostrado como un rey, el tetramorfos, escenas del apocalipsis, en fin, todo lo que los nuevos cristianos necesitaban para conocer la palabra del Señor. ¡Suscríbete al canal!